aquí siguen mis amigos más fideicomisos imagínense nomás todo el dineral chequen esta información que va a dar este señor de cada bebedero que prometieron en las escuelas el costo real de cada bebedero era de 153 mil pesos mis amigos es increíble que en el 2014 pusieran ese precio 10 mil dólares al tipo de cambio que estaba en esa ocasión que era 16 pesos 10 mil dólares en dólares por un bebedero 153 mil dólares ahí se los dejo y todavía hay gente que sigue votando por estos partidos por el PRI y por el PAN saludos buenos días con su permiso señor presidente voy a informar sobre el programa para bebederos escolares que formó parte del fideicomiso de escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo la unidad ejecutora fue el instituto nacional de la infraestructura fiscal educativa se creó este fideicomiso en 2014 con el objeto de subsidiar a la comunidad escolar para la integración de bebederos con suministro continuo de agua potable el fiduciario fue van cefi aportaciones de 4 mil 519 de recursos fiscales para obtener una meta de 31 mil doscientos setenta y nueve bebederos se ejercieron dos mil treinta y un millones de pesos y sólo se instalaron 20 mil quinientos cuarenta y tres bebederos de los 31 mil bebederos proyectados se instalaron 20 mil quinientos y hoy sólo funcionan 10 mil novecientos y ahora ya hay nueve mil seiscientos bebederos inservibles los bebederos instalados tienen una vida útil de sólo dos años su mantenimiento cuesta dos mil cuatrocientos pesos mensuales que tendría que pagar la comunidad escolar su tecnología es inadecuada ya que requiere de acometidas hidráulicas y eléctricas que sólo existen en las ciudades y no en las zonas rurales donde más se requieren cada bebedero costó ciento cincuenta y tres mil novecientos pesos y se compraron sin estudios de mercado ni análisis de experiencias internacionales similares las adquisiciones se realizaron al margen de la ley usando la figura del fideicomiso para simular su cumplimiento este fue un programa creado para un fin noble sin embargo se distorsionó por la corrupción hay demandas en los tribunales la improvisación sin experiencia de las empresas que los instalaron y con irresponsabilidad sólo funcionan el treinta y cinco por ciento este fideicomiso parece haber sido diseñado para adquirir equipos caros y de sólo dos años de vida útil que requieren de mantenimiento y reparaciones frecuentes el costo de este fiasco lleva a la fecha dos mil treinta y un millones de pesos de gasto y las empresas que han sido demandadas son refrigeración ojeda por setenta y millones de pesos grupo constructor carcep seiscientos veinticuatro millones grupo master con doscientos treinta y seis millones que hacen un total de novecientos treinta y siete millones de pesos por cierto estos contratos de estas tres empresas equivalen al cuarenta y seis por ciento de lo ejercido además se comprobó que las empresas contratadas estas demandadas en dos mil diecinueve ya en esta administración se dedican actividades ajenas a la instalación de este tipo de artefactos una refrigeración otra urbanización y otra a venta de mobiliario otro fideicomiso que me que me toca comentar informal es el fideicomiso para los recursos deportivos centroamericanos y del caribe de veracruz en dos mil catorce este fideicomiso se creó en dos mil nueve la unidad ejecutora fue el gobierno del estado a pesar de que la aportación mayoritaria fue del gobierno federal con mil ochocientos setenta y tres millones de pesos el noventa y seis por ciento así que se cedió indebidamente el ejercicio del gasto y el control del mismo al gobierno del estado de veracruz que sólo aportó ochenta millones de pesos el cuatro por ciento el objeto de este fideicomiso fue el de la construcción el desarrollo y la remodelación de la infraestructura deportiva del estado de veracruz para la realización de los juegos deportivos centroamericanos y del caribe de dos mil catorce el fiduciario fue scotia bank las irregularidades que por cierto fueron muy mediáticas la primera es que se concentró el capital en un fondo que popularmente se llamó la licuadora donde se mezclaron todos los recursos federales y estatales y se disponió de ellos se dispuso de ellos de manera arbitraria y discrecional se desconoce el destino y uso final de ochocientos sesenta y siete millones de pesos el cuarenta y cuatro por ciento no existe ninguna documentación la mayoría de las obras de infraestructuras se entregaron inconclusas y algunas nunca se utilizaron como las villas muchos atletas entrenadores e invitados fueron ubicados en hoteles de paso porque no había donde hospedarlos además se asignaron recursos para obras faraónicas como la construcción del palco presidencial del estado luis pirata fuente y la remodelación del centro de negocios del world trade center boca del río no se realizó ninguna evaluación técnica de las obras de infraestructura por seiscientos ochenta y ochenta y cuatro punto siete millones de pesos y se adjudicaron mil trescientos ocho punto cinco millones de pesos sin apego a los requerimientos normativos del gobierno federal hay una lista por aquí en la otra de las obras que fueron que no se encontraron terminadas la villa centroamericana la remodelación del estadio pirata fuente la arena veracruz el centro acuático el pabellón de frontón el estadio de béisbol beto ávila el edificio del estacionamiento verde la rehabilitación del instituto instituto veracruzano del deporte la remodelación inconclusa del parque de patinaje este fideicomiso es una prueba evidente de la corrupción que existió en el manejo de recursos federales a través de esta figura financiar la organización de los juegos centroamericanos y del caribe a través de un fideicomiso federal estatal resultó un desastre deportivo financiero y mediático una vergüenza para el país estos son los dos fideicomisos que me estudian y bueno mis amigos ahí está la información cada bebedero 153 mil pesos mis amigos a como estaba el tipo de cambio en el 14 que era 16 pues está uno hablando mis amigos de 10 mil dólares americanos imagínense nomás el robadero que hicieron estos señores con razón hoy están tan enojados con razón hoy llegan en camionetas blindadas con guaruras a protestar es verdad es verdad que están molestos el presidente lópez obrador les quitó la llave les cerró más bien la llave del dinero y eso es lo que soportan pero en fin mis amigos hasta en un próximo vídeo nos miramos en un próximo vídeo saludos